Música Siguiendo la tradición para todos los procesos, cada año técnicos toneleros de bodegas Muga acuden a seleccionar troncos a bosques tan míticos como Troncet o Allier en Francia para asegurar la procedencia y calidad del roble. Esta madera forma parte de los robles más elegantes y de mejor calidad del mundo. Se asiste a la tala y se marcan antes de su transporte. Algo único en Muga es este marcaje de los robles que irán destinados a su tonelería. Como todo lo que hacemos es un proceso absolutamente respetuoso con el medio ambiente. La madera de roble llega fresca del bosque a la bodega. La primera operación consiste en disponer el roble en los secaderos exteriores para que el sol, la lluvia y el tiempo consigan un perfecto curado del roble. Tras este periodo pasa a la tonelería, donde comienza la fabricación de barricas. En este proceso hay dos puntos clave, el domado y el tostado de las duelas. El domado consiste en doblar las duelas para que cojan forma. El tostado consiste en aplicar fuego al interior de las barricas, tapadas por la parte superior con una chapa, de forma que el calor de las brasas se concentre. Así, algunos componentes de la madera ganan en complejidad, lo que influye decisivamente en el vino.